Lo que vas a ver en este video es algo asombroso, imagínate perder un diente o que se te rompa y te digan que vas a mezclar pelotitas en agua caliente para luego moldearlo con los dedos y ubicarlo en ese lugar donde no hay dientecito, luego tomas bastante agua y de 2 a 3 minutos tienes un diente nuevo, esto explotó mi cabeza, imagínate un diente super blanco y sobre todo resistente porque hasta una mordida de zanahoria le puedes dar, esto es verdad pero no dura ni un día, porque la mordida no solamente se hace un solo sentido, son varios movimientos segundo, eso no está pegado, eso blanco está ajustado por la presión de los dientes en los costados lo que tú tienes que hacer es un diente provisional hecho por un dentista y el secreto es esto él lo va a pegar, ¿por qué? porque un provisional, porque eso es lo que acabas de ver, un provisional no dura más de un mes si es que no se pega y sobre todo tu dentista lo hará super estético así que esto no te va a doler